La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien presidió un consejo de seguridad en Tuluá, dijo no conocer detalles de este caso, pero expresó que las autoridades deberían imponer castigos más severos a los abusadores de niños. No conozco el caso, pero si es eso me parece una cosa terrible. Yo decía en estos días que allí es cuando nosotros estamos en mora de que se apruebe la cadena perpetua. Con lo que pasó en Tuluá, en Buenaventura, con lo que pasa en estos casos de violación a los niños y a las niñas, ahí es donde deberíamos nosotros tener cadena perpetua porque no pueden volver a salir de la cárcel estas personas que cometen estos actos anaberrantes. ¡Gracias! ¡Gracias!